DJs, todos sabemos que nosotros necesitamos USBs, necesitamos discos duros, pero muchas veces no sabemos la diferencia entre un disco duro de estado sólido y un disco duro externo normal. El día de hoy les voy a enseñar por qué es muy importante que ustedes aprendan la diferencia. Y empecemos con algo muy normal, algo muy común entre los DJs es tener su USB, porque aquí nosotros podemos almacenar nuestra música y la vamos a poder meter a nuestros CDJs y poder tocar. Ahora, la diferencia entre una memoria USB 3 y una memoria USB 3.2 es la velocidad. ¿Cuál yo les recomiendo? No importa de la marca, yo les recomiendo que se compren USBs que sean veloces y que no pasen de 8 GB. ¿Por qué? Porque si se les pierde una de 128, como por ejemplo esta que yo tengo, esta la verdad es que sí cuesta algo, o sea, bastantito. Si se te pierde, vas a llorar, pero en cambio si te compras unas 5 de 8 GB, la verdad es que nadie toca más allá de 4 GB en una noche y si tienes unas 5 no va a pasar nada. Es más, vas a poder traer las 5 y si una se te pierde, las vas a poder reponer al instante. Vas a perder una y vas a decir, ah bueno, no pasa nada en la casa, tengo 4 más. Hay tarjetas de memoria que se llaman SDs, ustedes las pueden poner aquí y van a poder trabajar. Aquí lo que podemos ver es que en mi tarjeta SD, pues bueno, ya tenemos toda la información y podemos tocar pues con la música que esté aquí. Y literal, esto cabe en tu cartera. Micro SD la puedes conectar y aquí llegas y la conectas con tu convertidor. Ahora, ¿cuáles serían los demás? Nosotros conocemos los discos duros externos normales, eran muy buenos en su época. Yo aquí tengo varios, tengo 3. La diferencia entre un disco duro externo y un disco duro de estado sólido. Estos discos duros le caben más, son más rápidos y lo mejor de todo es que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos discos duros, ahora sí que los normales, al momento de que ustedes dejen su disco duro externo cerca de un imán o de una bocina grande, luego se van a dar cuenta que ya no va a servir o que va a empezar a tener fallas. Entonces, dense cuenta, lo bueno es que ya tenemos discos duros externos de estado sólido que van a ser mucho más rápidos, que van a tener ya la entrada de USB-C. Pesan menos, ahora sí que están más chiquitos y esto te va a ayudar mucho a que tú conserves tu música y la lleves para todos lados. Ahora, es muy importante que no tengan nada más su música en discos duros o en USB. Yo les recomiendo que tengan una nube. ¿Por qué? Porque aquí la verdad es que no se les va a perder nada, lo único que tienen que hacer es recordar su contraseña. Yo utilizo esta que se llama P-Cloud. Tengo 2 terabytes, o creo que tengo 5 terabytes ya, la verdad es que ya no sé. Y son de por vida. Esto tú lo pagas, puedes encontrar muchas promociones, así que métanse a www.pcloud.com y chequen si hay promociones y empiecen a utilizarlas. De esta manera tú vas a poder almacenar tu música, la vas a poder descargar donde tú quieras y la vas a poder guardar siempre. Esto no se te pierde y la contraseña se va a quedar guardada con tu correo electrónico. Si estás buscando un curso para que puedas aprender a mezclar y que aprendas técnicas básicas y técnicas avanzadas, tengo un curso que hice para todos mis DJs. El costo es el más barato, es el más regalado y es el más completo. Únicamente 10 dólares para Estados Unidos y Ecuador, para México 179 pesos, para Perú 38 soles, para Europa 9.5 euros o conviertan 10 dólares a la moneda de su país. Eso es lo único que van a pagar por el resto de la vida, no van a pagar más, las clases van a poder repetir 10 o 15 veces o las que sean necesarias. ¿Qué es lo mejor de mi curso? Que yo les voy a resolver sus dudas vía WhatsApp. Ningún curso hace esto, ningún curso te da acceso ilimitado a las clases, ningún curso te pone un coach de por vida vía WhatsApp personalizado. Y ningún curso tiene este precio de 10 dólares, único pago para todos los DJs. ¿Por qué? Porque yo también soy DJ, no hay que pagar las escuelas carisísimas, no hay que pagar los cursos carisísimos de 500 dólares. Nada más inscríbanse al curso, paguen sus 10 dólares y yo les voy a dar todas las clases que necesiten y toda la asesoría. DJs, espero que les haya gustado este video, denle like, compártanlo y síganme en mis redes sociales. Ya no nada más me siguen aquí en TikTok porque voy a estar enviando todos estos videos que estoy haciendo a YouTube. ¿Por qué? Porque ahí los voy a poner en playlist. ¿Para qué? Para que los puedan encontrar fácilmente. Tengo demasiados videos en TikTok, se pierden. Oye, así que hay más de mil videos aquí en TikTok. Así que voy a tratar de estar enviando toda la información a mi canal de YouTube. Búsquenme como DJ Gym, búsquenme como DJ Gym Videos o DJ Gym TV y me van a encontrar ahí. O si no pueden ver el link que está en mi perfil de TikTok, está mi número de WhatsApp, está el link en donde se pueden inscribir a mi curso. Y abajito dice Instagram. Síganme en Instagram y también síganme en YouTube. Ahí les va a enviar el link para que se vayan directamente a mi canal de YouTube. ¡Gracias!